Este alojamiento se encuentra a 1,5 kilómetros de la popular playa de Playa dos ingleses y a 31 kilómetros del centro de Florianópolis. También ofrece desayuno y cuenta con piscina y bar. Además, hay conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones de la pousada Aguada Fonte disponen de suelo de baldosa, televisión, minibar, ventilador y aire acondicionado. También incluyen baño privado con ducha. El establecimiento se halla a 12 kilómetros de la playa internacional de Jurere. Asimismo, el Aguada Fonte está a 31 kilómetros de la estación de autobuses de Rita Maria, situada en Florianópolis, y a 38 kilómetros del aeropuerto internacional Ercilio Luz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.